Este es un Central American Agutí, Agutí de Centroamérica. Es de la familia de los roedores, del tamaño de un perro pequeño más o menos. Es una de las principales presas de depredadores como boas, aguares, pumas o gatos pequeños. Le gusta alimentarse de las semillas que caen de los bosques tropicales. Habita prácticamente en todo tipo de bosques tropicales de Honduras, desde los bosques más altos, bosques nublados, hasta los bosques lluviosos a la orilla del mar. Es uno de los habitantes más comunes que se pueden observar en el sitio arqueológico de las ruinas de Copán.